Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la edición número 40 de los MTV Video Music Awards se llevó a cabo este martes en el Prudential Center en New Jersey, Estados Unidos. La ceremonia que por segunda vez fue conducida por Niki Minay, contó con un espectacular elenco de figuras internacionales e importantes talentos latinos que han sobresalido en la industria musical. Una de las presentaciones más esperadas durante la noche era la del artista colombiana Shakira, que en los últimos meses se ha destacado por sus nuevos lanzamientos musicales. Shakira llegó luciendo un vestido dorado y desfiló por la alfombra rosa del Prudential Center en New York, en compañía de sus dos hijos Milan y Sasa. En medio de la gala, la cantante brindó a todos sus seguidores una espectacular presentación, en la que recordó varios de sus éxitos, con los que ha logrado múltiples reconocimientos. Brillantez y legado, Shakira, la artista cuya grandeza ha cautivado a millones en todo el mundo, no ha dejado de hacer historia. Su fuerza global e influencia indiscutible en la música latina la hicieron merecedora. La noche de este martes, del mayor galardón de los MTV Video Music Awards 20-23, Michael Jackson Bauer Hours. Esta distinción se entrega a un artista por sus destacadas contribuciones y su profundo impacto en los videos musicales y la cultura popular. Gracias por ser parte de mi carrera. Quiero agradecer a todos los que han sido esenciales para mí, a mi familia, amigos, mis socios, a mis hijos. Gracias por alentarme siempre y hacerme sentir que puedo hacerle. Gracias a mis fans que siempre me han apoyado. Esto es para mí, gente latinoamericana, por inspirarme siempre a seguir adelante, dijo la barranquillera luego de haber brindado un show que quedó para la historia. La versatabilidad de Shakira y su capacidad para reinventarse a lo largo de los años han demostrado que su talento es verdaderamente inmensurable. Su impacto en la cultura pop y su legado en la industria musical seguirán siendo reconocidos y celebrados por generaciones futuras. La artista junto con Karol G se llevaron mejor colaboración del año. Tecu G, la de Barranquilla, dejó unas emotivas palabras. Que viva Barranquilla, que viva Medallo y que viva Colombia. Como siempre la cantante poniendo en alto su querida Barranquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!